Oiga, me parece un tema muy interesante para hablarlo. A ver, la analista Pamela León, una reconocida profesional, analista, política, me parece maravilloso cuando cada vez hay más mujeres interesadas, involucradas y con mucho criterio, que eso es importante, no como nosotros, que andamos por la vida, hablando cualquier estupidez. Me parece que ella tiene un podcast, si no me equivoco, en el chat. Ah, Max Zambrano, ¿qué pasó? ¡Max Zambrano! Saludos, Piberi Galomashi, lanza un satírico del albarito condecorado para la próxima semana, porque este ya está. Gracias, mi querido Max. Sí lo tengo anotado, pero ya para la próxima semana, para el otro domingo. Este ya está hecho, ya. Ya lo saco el día domingo. Oiga, gracias, mi querido Max. Ya recaudamos con esto 20 dólares. 20 dólares, sí, 20 dólares cerradito. Yo creo que sí llegamos a 50 en el programa del día de hoy. Yo creo que sí llegamos a 50. Métale caña, métale fe. La esperanza es lo último que se pierde, mi querido Piberencillo. La esperanza. ¿Ok? Entonces le decía, Pamela León, tiene un podcast creo que con Catrina Tala, ¿no? Catrina Tala, por ejemplo, Catrina, que ha sido una mujer que en ocasiones... Vea, yo siempre digo y creo que todo el mundo tiene el derecho a opinar y a criticar. Y, por ejemplo, ella ha sido de los que yo he visto, critica todo. Critica todo. Y eso es bueno. Claro que en su momento han tenido más una inclinación de derecha. Pero está bien. Tampoco eso está mal. Lo importante es que, por ejemplo, se reconozcan. Y ya, por ejemplo, Catrina Tala y estos personajes, ¿no? Cada vez más... Yo no voy por el lado de que reconozcan que Rafael Correa... No, no, no. Porque seguramente ellos tienen un criterio acerca de Rafael Correa. Y creanlo que ni viene al caso. Ni siquiera viene al caso Rafael Correa. Si no es que son personas que se dan cuenta que tal vez, en un supuesto caso, hasta dan el voto por la derecha, que se dan cuenta que ya hemos llegado a un punto de asco total en donde vemos que un gobierno sigue engañando y engañando y que solo quiere vestirse de un traje haciendo alusión o creyéndonos tontos que vamos de buenas a primeras a comernos el cuento de que son algo nuevo. Y si en efecto el señor Novoa representó aquello que yo sí creo y estoy convencido que lo representó en campaña el año pasado, el tiempo avanza. Y si algo nos ha enseñado las redes sociales, es que los tiempos se han acortado. O sea, si antes las cosas demoraban precisamente por efectos de comunicación, ahorita que hablándome de Juego de Tronos, claro que la novela tiene que tener un ritmo para que no aburra, pero en la vida real, oye, en la vida real, esos manes se comunicaban por cuervos, pues. Y para que un cuervo llegue de una casa, de los, ¿cómo es esa en la casa? Los Lannister, ¿cómo es el otro? Los Stark. Para que vaya de una casa a otra casa. Esa no estará semanas. Creo que en uno de los capítulos, ah, sí, en el primer capítulo, cuando el rey, el rey, puta, el gordo que hizo los picapiedras, ese rey, cuando llegó a la casa de Stark, la reina dijo, ay, mi amor, hemos viajado un mes y medio. Un mes y medio hemos viajado. Entonces, bueno, ahorita que me acorde, este, la comunicación, si antes era lenta la cosa por la comunicación, hermanos, si algo ha hecho el internet, es que, brother, el tiempo avanza, pero está tan rápido, y tú ya sientes, y yo creo que, no sé si soy yo el único loco, oiga, pero yo ya lo veo a Novoa, y yo siento que Novoa ya es viejo ya. Y para colmo lo que hace, ¿no? Pero yo ya siento así, me dicen presidente Novoa, oye, ese presidente Novoa es viejísimo, y no es viejo, Novoa recién tiene acá. No, no es John Goodman, es el que hizo los picapiedras, pero de Las Vegas. Ese es el gordito. Sí, sí, yo me acuerdo. No es John Goodman. Este, entonces los tiempos son mucho más cortos, ¿ya? Y para colmo, no hace lo que tiene que hacer, entonces Novoa es el viejo y rancio. Y Pamela lo hace, y lo dice de una manera muy chévere, y me agrada mucho, no porque caigo en este falso, ¿cómo es? En el fenómeno o síndrome de la falsa afirmación, no. O bueno, sí, pero es agradable saber que no eres el único loco que piensa igual, y no porque uno tenga la, porque a la final dice, no, Nelson está en la corriente, ¿no? Nelson está ahí en la oriente. Pero yo no creo que Pamela, yo no creo que Catrina estén dentro de la corriente. No, yo creo que son, primero, Catrina es una ciudadana, y luego Pamela, una profesional. Más allá de afectos o desafectos. Mapea el tema. Huele, percibe, analiza, mira. Muy contrario a lo que habla este señor Ricaute, muy contrario al señor Ricaute, y yo, sé, violito, ¿qué te ha pasado? Te ha pasado de un caribe, 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 Alan, dice Nelson, te va a dar alivio cuando se muera Jeffrey. Oye, sí, ese pobre y triste hijo de la gran fruta, pero qué desgraciado. Oye, pero bueno, ahí estoy, estoy enganchado, estoy enganchado, Yo sé que tiene que... no me digan más, no me digan más, estoy pendiente. Ismendia, Nelson, me late que el narco muñeco mal hecho le robe la presidencia a Luisa. Bueno, el tema de Estados Unidos, el tema de Estados Unidos y el tema de cualquier ataque mediático, eso sí va a ser manipulado para que pierda, ¿no? Insisto, yo no creo que puedan hacerlo en la papeleta. Yo no creo que puedan, que te la cambien, no creo, muy complicado. Hay control electoral, pero sí te hacen la malilla con el tema, por ejemplo, la visa de Estados Unidos. La visa de Estados Unidos, ya, eso sí. Y muchas cosas, espérense lo que va a salir, ¿eh? Ay, ay, ay. Pónganme las palabras. Excelente comparación, Daniel, Joffrey. A ver, sí, sí, me gustan los... Daniel, Joffrey, Baratheon. No, 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 no. Pero Joffrey, Baratheon es el... Qué muchachito para hijo de la gran fruta, ¿no? Ayer me vi un capítulo que me cae bien el patucho, el enanito. El enanito, es el tío. Le dice, pucha, para mí que el rey está tenso, ¿no? Y no ha tenido nada con nadie. Y como en esa época, Dios mío lindo, perdonarán mis queridas mujeres que están viendo, pero en esas épocas, oiga, machismo, pero brutal, pues no una época de donde la mujer era literal y sin ofensas. Estoy hablando de la novela de Juego de Tronos, era un objeto, objeto simplemente para el deseo carnal, así, y de compra vende y que tú te casas con este, ya. Sí, yo sé que es ficción, pero eso sí, en época media sí pasaba, ¿no? Sí, sí, de que la una te casas con el rey, te casas con el rey, no quiero, te casas, tú te vas para allá, te compraron por acá. Y el tío le dice, vamos a mandarle unas cariñosas al rey Jeffrey, para que se contente un poco, porque parece que está muy estresado, y por eso está medio loco. Qué hijo es su madre. Pónganme las declaraciones de Pamela León. Ayer el presidente dijo en su celebración que esto se da por malas decisiones del pasado y dependemos únicamente del clima. También otra cosa que quería puntualizar es que previamente se había indicado un 9 de septiembre, me parece inicio de septiembre, que se estaban generando mantenimientos preventivos. No querían decir racionamientos porque eso sería corresponder con un marco narrativo de crisis. La otra cosa es que luego nos dijeron que iban a reducir los cortes de energía en horas porque hubo mejoras por los mantenimientos. Entonces, ellos mismos se están entrampando con estos marcos que pretenden posicionar porque la gestión supera la comunicación. Ellos pueden hablar de mantenimiento, ellos pueden decir hay mejoras, pero la gestión te supera. Entonces, la comunicación tiene un techo. Por eso yo siempre digo cuando asesoro, ¿cuáles son las condiciones técnicas para decir esto? Claro. La transparencia en este momento es un problema muy fuerte para el candidato, no para el presidente. Entonces, en este momento, y algo para cerrar rapidito, ayer, por ejemplo, yo siento que fui parte de una fiesta que financiamos nosotros y que solo podemos ver desde la ventana. Se premian entre ellos, se condecoran entre ellos, como cuando Lazo condecoró a su ministro, al director de la SNAI, 75 condecoraciones hizo Lazo. Entonces, este gobierno tiene mucho olor de ese viejo Ecuador del cual se quiere antagonismo. Ya saben, vayan a hacer. Dios mío lindo, ay, esta mujer, por Dios, por gusto, esta mujer le va a estar, Dios mío lindo, esta mujer le va a estar dando hasta diarrea ahorita, Dios mío. ¿Por qué es importante destacar estas palabras? Primero porque, de pronto, cuando uno lo dice, esto fue sacado de nuestros buenos amigos de BN Periodismo, no olviden siempre darle mucho cariño, amor a nuestros amigos, a Londra, a BN y a todos los medios, ¿no? A todos, ¿no? Igual también a La Posta. La Posta está bastante golpeada, muy golpeada. Vayan también los que quieran, vayan, apoyen, denle cariño, denle amor. Se nota, se nota que están bastante golpeados. No era esa Posta de antes con mucho ímpetu. A Fernando Apuero, a Pichincha, ¿a quién más? A nuestro amigo, este, nuestro buen amigo, ah, ustedes, aquí lo tengo, dice acá La Posta que se vaya a la gay, bueno, no, no, no. Bueno, no es obligación, pero yo me he dado cuenta que está muy, pero muy golpeada, muy golpeada La Posta. El chochólogo, el chochólogo, Kevin, Kevin, los Upsiders, Ecuador Inmediato, nuestro buen amigo, él dice, este, también este, Ecuador Indirecto, Ecuador Indirecto. Bueno, somos muchos, somos, a lo menos los de, los que estamos por acá, por la línea de medio del progresismo, somos bastantes. No sé si La Posta ahora, yo no creo que La Posta esté, La Posta es mucho más de derecha. Ellos lo han dicho así, ellos no son más acá, son más de allá. Y está bien, no lo culpo. Simplemente digo que están bastante golpeados, están superando, ojalá que lo puedan superar. Están muy, muy, no son como eran antes, ¿no? Pero, pero ahí van, ahí van, ahí van. Salud. No cargan en el show de La Posta, dice acá. No cargan, no entiendo. No, no, no entiendo eso. Saludos, Ibi. A ver, palabras completamente razonadas, palabras ciertas, palabras reales. Miren la diferencia entre un analista y otro analista. En la tarde hablábamos de Ricaute, con un análisis tan, pero tan inclinado, pero demasiado, demasiado, así, demasiado. Nosotros, que también estamos inclinados, al menos, y creo que eso es bueno, se le dice a los candidatos de la corriente, vea, pilas, vea, pasa esto, vea, cuidado, vea, se están equivocando, a ver, este, Luisa, ¿qué está pasando? Le falta empuje, le falta, le falta más, ¿qué ocurre? Pero Ricaute, hermano, o sea, solamente le faltó decir, además, hay que acotar que Daniel Novoa desciende de un linaje casi, casi, casi celestial. Si nosotros nos remontamos a encontrar los orígenes de dónde proviene Daniel Novoa, podemos encontrar que su linaje parte directamente de los rayos de luz cuando en su momento histórico bajó el Espíritu Santo. Por eso, podemos decir que Daniel Novoa casi, casi, que casi es un iluminado de la santidad. O sea, le faltó poco para Ricaute poner, es más, invitamos a todo el mundo que si tiene la gran oportunidad de tocar un poco la mano de Daniel Novoa, seguramente se le cumplirán todos sus deseos, porque es santo. ¡Ah, qué va a creer! ¿Qué va a creer? Y ojo, ojo, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, Pamela sea progresista, izquierdosa, yo no la conozco, yo no la conozco. No creo, no creo que sea, yo creo que a lo menos ella sí tiene como una preparación mucho de, ok, voy a analizar esto. Y lo mismo tal vez analizará de Luisa González, y tal vez tendrá un criterio de Luisa González, pero no tan radical, pues, como lo radical que terminó siendo Ricaute, que termina, por ejemplo, dentro del gremio de analistas, me imagino yo que también se conversan a decir, chuti, que este Ricaute, Ricaute nos hace quedar muy mal. ¿Cómo nos hace quedar mal? ¿Cómo va a decir eso tan, por ejemplo, de Luisa, que era una, era un ratón pequeño, que Correa es un chacal, bueno, Correa siempre lo tienen ahí presente, que Topi, que no sé qué, que no sé cuánto, y que los otros son casi, casi que caca. Entonces, creo que este análisis es un poquito más centrado, creo que dice muchas cosas interesantes, pónganlo otra vez para irlo desmenuzando. Ayer el presidente dijo en su, en su celebración, que esto se da por malas decisiones del pasado, y dependemos únicamente del clima. También otra cosa que quería puntualizar, es que previamente se había indicado un 9 de septiembre, me parece, inicio de septiembre, que se estaban generando mantenimientos preventivos. No querían decir racionamientos, porque eso sería corresponder con un marco narrativo de crisis. A ver, dos cosas, dos cosas aquí primerito. Que eso fue lo que ya nosotros habíamos hablado de cómo la crisis se vino dando. No olviden, like, comparta super chat, por favor, like, comparta super chat. Y póngale el, el super chat. A ver, dos cositas aquí rapiditas. Primero, ella desnuda como, desde antes ya tenían problemas, y no le, y no hablaban de, de apagones, sino hablaban de mantenimientos. Esos mantenimientos, hermano, eran parte de la crisis. Desde ahí, ya el gobierno del señor Novoa empieza a trastabillar, porque no toma el, al toro por los cuernos, empieza ahí como que a tambalear, que por aquí, que por allá, y no nos habla con la verdad. Eso, en, en un primer, en un primer momento, de lo que decía Pamela, León, en torno a su análisis. Siga. La otra cosa, es que luego nos dijeron, que iban a reducir, los cortes de, de energía, en horas, porque hubo mejoras, por los mantenimientos. Claro, es que ese es el error. Ellos dicen, es como, es como lo que querían manipular, de, te voy a dar energía, para que veas el partido. Guau, gracias mi presidente, magnánimo. Y ahora, claro, lo que decían, es que le hemos dado mantenimiento, y ahora vamos a mejorar. Ya no van a ser cinco, van a ser cuatro horas. Ya eso es, como dice Pamela, volver a la mentira, porque el problema, era muchísimo más grave. Pero, no piensan en el problema, para pensar bien en una solución. Solo están pensando, en política. Entonces, ellos mismos, se están entrampando, con estos marcos, que pretenden posicionar, porque la gestión, supera la comunicación. Ellos pueden hablar, de mantenimiento. Ellos pueden decir, hay mejoras, pero la gestión te supera. Entonces, la comunicación, tiene un techo. Muy bien, muy bien, clarísimo. Eso es algo que Ricaute, no tiene presente. Yo creo que Ricaute, está trabajando con nos vos. Yo creo que eso fue una carta de amor. Clarísimo. La gestión, tiene que superar la comunicación, no al revés. Y eso es en todo. Tú puedes sacar, una mega publicidad. Y si el producto es falso, si no das lo que prometiste, si no el producto es bueno, caes. Y la gestión, es lo que tiene que promocionar, una autoridad. Entonces, si la gestión es mala, vas a tener malos resultados, así vengas, y traigas una publicidad, en el Super Bowl, y vayas al cielo, y eleves con drones, la publicidad, nada funciona. Nada funciona, si no es una buena gestión. por eso yo siempre digo cuando asesoro, ¿cuáles son las condiciones técnicas para decir esto? La transparencia en este momento es un problema muy fuerte para el candidato, no para el presidente. Entonces, en este momento, y algo para cerrar rapidito, ayer, por ejemplo, yo siento que fui parte de una fiesta que financiamos nosotros, y que solo podemos ver desde la ventana. Se premian entre ellos, se condecoran entre ellos, como cuando Lazo condecoró al suministro, al director de la SNAI, 75 condecoraciones hizo Lazo. Entonces, este gobierno tiene mucho olor de ese viejo Ecuador. ¡Ay, Diosito lindo! Este gobierno tiene mucho olor de ese viejo Ecuador. Oiga, y como para no olvidarnos, ¿se acuerdan de Guillermo Lazo, no? ¡Qué bestias de señor Guillermo Lazo! ¿Se acuerdan? La condecoró al uno, condecoró al otro, se condecorrogaron entre ellos, condecoró ahora Novoa el papá. Tiene todo el pestilente olor, el nauseabundo olor del viejo Ecuador. ¿Será que el gobierno del presidente Novoa se da cuenta de estas cosas? Eso sería muy interesante de averiguar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!